Ustedes saben que el taller número 4 es para entregar de hoy en 8 días, ¿cierto? Entonces, el taller número 4 también es de este mismo tema. El taller número 4 y el taller número 3 es de lo mismo. Pero, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ustedes me van a regalar, por favor, me van ahorita, les voy a preguntar algunos para que me digan cuatro ejercicios que no hayan entendido y yo los hago para que el tema quede súper claro. Y si me llegan a decir, profe, yo ya los subí, tengo algunos mal, de los que usted hizo, tengo algunos mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago para corregirlo? Pues muy sencillo. No se preocupen que yo les, la aplicación les deja subirlo y no se preocupen. Lo entregan, lo entregan, así no sea hoy, lo entregan mañana y tienen plazito más o menos hasta el martes para volverlo a subir. ¿Listo? Si dado el caso de que llegaran a tener alguno mal y tengan que corregirlo. Entonces, por favor, Consuelo, Pérez, por favor, dime un ejercicio que tú no hayas entendido este taller número tres, por favor. Ya le digo, profe. Mientras tanto, Elías, dime tú uno. Elías Suárez. El ocho. El ocho es ese. Este, Andrés. Andrés, ahí dice Andrés Tapieva, así es el apellido. Porfa, dime uno. Oh, Hilda, dime uno, porfa. El diez, profe. El diez, listo. Hilda escogió el diez. Leidy Rojas, dime uno, porfa. El diez también. No, el nueve. Pues, lógicamente, tú tienes que coger otro. El nueve. Listo. El nueve, sí. Y escojamos uno positivo porque solamente están los... Ah, no, ya pusieron uno positivo. Y al fin, Consuelo, ¿cuál le eliges tú? ¿Me dices, por favor? Profe, el nueve. El nueve ya lo eligieron. Otro. El cuatro. El cuatro. Tú dices el cuatro. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, los voy a explicar. Muy atentos. Si expresaron mal la respuesta, la tienen que corregir. O sea, si usted dice, profe, es que me faltó el menos ponerlo donde usted lo puso. Lo tienen que corregir. Por eso es que les den más tiempo. ¿Listo? Para que lo vuelvan a entregar. Para que este tema quede súper claro. No haya ninguna duda. ¿Listo? Entonces, por favor, apagan los micrófonos. Pero ya no. Escucha a la familia atrás. Listo. Vamos a comenzar. Ya está el televisor, se escucha. ¿Listo? Entonces, ya vamos a comenzar. Voy a comenzar a escribir el primero. El que ustedes eligieron. El que eligió Consuelo. El que eligió Consuelo. El cuatro. Entonces, sería el cuarto. Sería menos 780 grados. Eso lo tengo que pasar a qué? A radianos. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que yo debo hacer de primeras? ¿La fórmula? La fórmula. La fórmula. La fórmula. Muy bien. Sí, el cálculo loco. La fórmula. Muy bien. Excelente. La fórmula. Entonces, vamos a colocar la fórmula. La fórmula me dice. Y igual a X. Punto. Fracción. ¿Cierto? Pirat. Pirat. Espérense. Pirat. ¿Listo? Pirat. ¿Sobre qué? Sobre 180 grados. 180. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo primero. Profe, ¿tienen que poner la fórmula? Sí. Siempre tienen que poner la fórmula. Si se la comieron, la tienen que poner. Me dicen, por favor, ¿qué es lo segundo que deben hacer? Porfa. No sé. Menos 780 grados. Muy bien. Donde está X, no vamos a colocar X, sino vamos a colocar menos 780 grados. Excelente. Eso es lo segundo que tienen que hacer. Muy bien. Por pirat sobre 180. Muy bien. Entonces, aquí sería menos 780 grados por pirat sobre 180. Muy bien. ¿Qué es lo tercero que yo tengo que hacer? Me dicen, por favor. Se cancelan los grados. Sí, se cancelan los grados. Los grados, profe. Se cancelan los grados. Excelente. Se cancela este grado y se cancela este grado. Listo. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo tercero que yo debo hacer? Lo cuarto, perdón. Empezar a simplificar. Escomprimir. Escomprimir. Muy bien. Componer. Mi rayita. Ta, ta, ta. Acá. Y ustedes me van a hacer el favor y me van a decir si a los dos los puedo sacar mitad. O sea, si los puedo dividir. Sí, profe. Listo. Vamos a verificar. Si se pueden dividir entre dos. Me van a decir, por favor, ¿cuánto daría menos 780 dividir entre dos? Menos 390 y menos 90. 90. Ah, no hay 90. Y aquí sería menos 90. 90. Listo. Menos 90. Vuelvo y hago otra pregunta. ¿Se puede seguir dividiendo entre dos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto da menos 390 dividir entre dos? Menos 195 y 45. Bueno, muy bien. Menos 195 y 45 grados. Por favor, me van a prestar mucha atención porque este tema yo ya no lo vuelvo a repetir porque para eso está esta retroalimentación, para que todas las dudas hayan quedado aclaradas y el taller número 4 lo pueden hacer de manera más fluida porque yo sé que este taller número 3 nos costó un poquito, sobre todo a la hora de generar la respuesta. ¿Qué le puedo sacar después a menos 195 y a 45? ¿Me pueden decir? Tercera. ¿Tercera? ¿Cuál sería la tercera de menos 195? Menos 65. Menos 65 y 15. Muy bien. Excelente. Estas personas son muy pilas. Muy bien. Tercera, menos 65 y aquí sería 15. Listo. Muy bien. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, después de sacarle tercera, ¿qué le puedo sacar? Quinta. Quinta. ¿Y cuál sería la quinta de menos 65? Menos 13. 13. Sí, 5. Y 3. Menos 13. Sí, sí. Y 3. Y 3, perdón. 3. Listo. Terminamos, ¿cierto? Porque ya no se puede 13. Es un número, es un número, número primo y hasta ahí quedamos. No se puede descomponer más. No se puede buscar más números que lo descompongan al mismo tiempo. Muy bien. ¿En dónde está menos 780? ¿Qué pongo? Menos 13. Menos 13. Excelente, muchacha. Excelente. ¿Y dónde está? Aquí coloco pirat. Pirat. Pirat sobre 3. Pirat. Pirat sobre 3. Sobre 3. Muy bien. Aquí el asunto es cómo colocar la respuesta. ¿Cómo colocamos la respuesta? Primero que todo. Primero que todo, se pone la Y y se pone el menos en la mitad de la fracción. Siempre se pone el menos acá. Si ustedes tuvieron error en colocar la respuesta, lo tienen que arreglar. El menos siempre va en la rayita de la fracción. Arriba va el 13, acompañado del pi, y abajo va el 3. Y por fuera va el rato. Esa es la respuesta. Si tienen algún error en la expresión de la respuesta, no se preocupen, que lo pueden volver a subir. Profe, yo no sé cómo volver a subir el trabajo. Yo ahorita les mando un video de cómo tienen que volver a subir el trabajo. Dado el caso de que tengan algún tipo de error. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Pasamos al siguiente. ¿Listo? Aquí sería el quinto. ¿Listo? Entonces vamos con el quinto. ¿Listo? El quinto. Y me dice el quinto lo siguiente. Ah, no, el quinto no es. El séptimo me dije. No, el octavo. Me dijeron el octavo. ¿Cierto? El octavo es menos 750 grados. ¿Listo? Muy bien. Otra vez repito los pasos. ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Colocar qué? Ecuación. La fórmula. La fórmula. La fórmula. Luego en vez de colocar pi, x, perdón, ¿qué coloco? Menos 750 grados. Menos 750, excelente. ¿Después qué hago después de hacer eso? Se simplifica. Se simplifica. Eliminamos los grados, profe. Se eliminan los grados. Muy bien. Se elimina. Eso es lo que realmente deben hacer. Eliminar los grados. Excelente, señorita. Se eliminan los grados. Muy bien. Acá elimino mis grados y aquí elimino mis grados. Ahora sí lo que dijo la señorita. Pero no se llama simplificación. Se llama descomposición. Bueno, como tal sí es simplificar porque es el máximo común divisor. Es simplificar. Pero lo que nosotros estamos haciendo es descomponer. Se puede decir que sí es simplificar. 750 menos 750. La profesora se le está olvidando el menos. Y aquí sería 180. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer nuestra descomposición. Bien bonita acá. Y me van a decir ustedes que son una pilera de muchachos y yo le puedo sacar mitad. Sí, profe, mitad y a 180. ¿Cuál sería la mitad de menos 750? Me dicen, por favor. Menos 350 y 90. Menos 350. No, profe, 375. Menos, sí, menos 375. Tienes toda la razón. No estaba mirando bien el número. Tienes toda la razón. Menos 375 porque la mitad. Si hubiera sido 700, si hubiera sido 350. Pero es como es 750 a 375. La verdad yo también estaba pensando que era 700. No sé por qué. Listo, muy bien. Y la mitad, pues la mitad de 180, ya sabemos que es 90. ¿Se puede seguir sacando mitad? No. ¿Se puede sacar tercera? Sí, sí, profe. No daría. ¿Cuál sería la tercera? ¿125? Sí, profe. 125, excelente, excelente. Entonces aquí colocamos menos 125, ¿cierto? 3. Sería 3, ¿no, señora? 30, ¿no? 30. Eso es 30. Sí, profe. Una gran diferencia. Porque ahí sí realmente tendrías mal el denominador. Si hubieras puesto 3. Entonces, revisa, porfa, si no pusiste 3. Igual lo puedes cambiar. Como les dije ahorita, lo pueden cambiar y no pasa nada. Les voy a dar el tiempito para que lo arreglen. Porque esta primera parte yo sé que nos costó. A todos les costó. A todos los grupos. Y no pasa nada. Si tuvimos errores. Así sea escribiendo la respuesta. No, profe, a mí se me olvidó colocarle el menos o yo puse el menos arriba y no lo puse donde debería ponerlo. Pues lo arreglen. Después de sacarle, después de sacarle, tercera, perdón. Aquí es tercera, perdón. Después de sacarle tercera, ¿me pueden decir, por favor, qué le puedo sacar? Quinta. ¿Cuál sería la quinta de menos 125, porfa? 25. Menos 25. Menos 25. Yo no tengo, esto se me mueve a la... Menos 25, excelente. Espérense. Menos 25. Y la quinta de 30, ¿cuál sería? 6. Entonces aquí sería menos 25 y aquí sería 6. Espérense, arreglo esto. Tiene todo por sí. Listo. Muy bien. Y eso es todo. Entonces, ¿en dónde está, en dónde está menos 750? ¿Qué coloco? ¿Me acuerdan, por favor? Y igual. Menos 25. Menos 25. Muy bien. Por pirato. Espérate, espérate que yo todavía no he colocado la respuesta. Todavía nada de respuesta. Apenas estoy reemplazando, nada más. Todavía la respuesta no se pone porque tienen que prestarle mucha atención a la respuesta. Acuérdense que donde está menos 750, van a colocar menos 25 y donde está 180 van a colocar 6. Ahora sí la respuesta. Profe, ¿cómo se genera la respuesta cuando el signo es negativo? En la mitad va al menos. Siempre debe ir en la mitad. Arriba va 25. Abajo da, aquí da pirat. Ah, perdón. Sí, perdón. Abajo 6. Abajo 6. Y aquí afuera rat. Y eso es todo. Si no pusieron el menos en la mitad, lo arreglan. Si no pusieron el pi aquí arriba o el rat aquí arriba, lo arreglan. Así debe estar expresada la respuesta. ¿Listo? Entonces, si tuvieron algún tipo de error, no se preocupen que yo les doy el plazo para que lo suban y lo arreglan. No pasa nada. ¿Listo? A mí me quedó bien. Eso está bien. ¿Sí pusiste el menos en la mitad de la línea? Sí. Ah, bueno. Entonces sí le quedó bien ahora. Muy bien. Listo. Ahora vamos con el noveno. Menos 900 grados. Aquí sería pirat. Ah, no. Sobre el rat. Listo. Muy bien. Lo mismo, ¿no? Coloco la respuesta. La fórmula. Ta, ta, ta. Siempre se pone la fórmula. Bien bonito. Se hace bien la conversión. Entonces, listo. Colocamos la forma. ¿Y dónde está X? ¿Qué colocamos? Menos 900. Menos 900. Muy bien. Segundo. Tercero, perdón. Elimino la otra. Se cancelan los grados. Muy bien. Eso es lo que yo voy a hacer. Cancelar los grados. Excelente. Cancelo los grados. Después de cancelar los grados, ¿qué hago? Descomponer los números. Descomponer los números. Excelente. Descompongo los números. Entonces aquí sería 900. Y 180. ¿Listo? Menos 900. Ay, gracias. Muy bien. Mire, tengo gafas y no doy bien. Muy bien. Menos 900. Lo estaba comiendo el menos. ¿Listo? Entonces acá. Toco mi línea. ¿Listo? Me dicen, por favor, que le puedo sacar a menos 900 y a 180 de una. Mitad. Mitad, gracias. Aquí sería menos 450, ¿cierto? Y 90. Y 90. Excelente. ¿Puedo seguir sacando mitad, sí o no? Sí, profe. ¿Cuál sería la mitad de menos? Menos 225 y 45. Excelente, excelente. Menos 225 y 45. ¿Puedo seguir con mitad? No, profe, ya toca tercera. ¿Y cuál sería la tercera? Menos 75 y 15. Muy bien, qué muchacha tan pílala. Menos 75. Espérense. Menos 75. ¿Y? Porque no hay trabajo, ¿qué estás aguantando? A ver, a ver, a ver, muchachos. Cuidado que aquí está grabando. La grosería también se grabó. Por favor. ¿Listo? Menos 75. Y 15, gracias. Y 15. Listo, muy bien. ¿Se puede seguir sacando tercera? Creo que sí. Y, profe. Y, profe. Menos 25. Y 5. Y 5. ¿Ahí ya cuál pasamos? ¿Me dicen, por favor? A quinta. Quinta. Excelente. ¿Qué sería? Menos 5 y 1. Y 1, muy bien. Aquí yo creo que esta respuesta los desconcertó un poquito. ¿Por qué razón? Porque no tiene denominador. Se van a dar cuenta que nos dio un 1, ¿cierto? Y no va a haber denominador. Entonces, vamos a colocar las respuestas. Entonces, donde está menos 900, colocamos menos 5. Menos 5. Punto. Sería raya, sería pirat. Sobre 1. Sobre 1. Pirat, sobre 1. Y yo les dije a ustedes que los unos que pasaban con los unos se quitaban. Entonces, ¿cómo quedaría esta respuesta si abajo no tiene, si ese 1 se quita? ¿Qué haría? ¿Menos 5? ¿Menos 5? ¿5 pi? ¿Menos 5 pi? Ra. Así quedaría la respuesta. ¿5 pi pi? Listo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al contrario? Por ejemplo, ese ejercicio no lo tenemos por acá. Pero si lo hubieran elegido, ese ejercicio más o menos es como el 6. El 6 a ustedes les dio, si no estoy mal, les daría Y igual a 1. ¿Cierto? El 6 les dio así. Por. Por. Pirat. Así. Pirat sobre 4, si no estoy mal. ¿Cierto? El 6 les dio así. Sí, profe. Entonces, ustedes me dicen, profe, ¿y yo cómo acomodo la respuesta acá? Pues muy sencillo. También este 1 se quita. Y ustedes me van a decir, listo, profe, yo quito el 1. ¿Pero qué pongo arriba? Si ya no tengo ningún número. Pero, pues en este 4 pi rat. No, no, señorita. Pi sobre 4 rat. Exactamente. Solamente el pi sobre 4 rat. ¿Por qué el 4 no va arriba? Porque está abajo. El 4 jamás lo voy a cambiar de posición. ¿En qué ubicación está el 4? Es donde estaba 180. Significa que está abajo. En este caso, lo único que se va a poner, normalmente siempre colocamos el número que acompañaba, 5, 7, 13, 12, 13, el que sea, siempre va acompañado acá. Pero en el caso de los 1, cuando hay el 1, no se pone ese acompañante acá. Entonces, solamente iría el pi. Pi sobre 4 rat. Y ya, eso es todo. Profe, una pregunta, ¿y si es al revés? Digamos el 4 y después el 1 abajo. Muy bien, si sale aquí el 4 y aquí el 1 abajo. Pues en ese caso nos va a pasar lo mismo que ahorita. Sería 4, 4, pi, separadito con el rat. Así. ¿Listo? Y eso es todo. Listo. Ya les explico el décimo. El décimo. Y hablamos de quiénes han entregado trabajos y quiénes no. Ahí, qué es lo que deben entregar para dividir en 8. Listo. El décimo sería 184. Si es el único positivo que me marcaron ahí. 184. Pasarlo a radianos. Listo. Muy bien. Y igual. Y igual. Entonces, la fórmula. ¿Cierto? Y donde está X no colocó X, sino colocó 184 grados. ¿Qué elimino, muchachos? Los grados. Los grados. Excelente. Ya saben que se eliminan los grados. Muy bien. Listo. Acá se eliminan los grados. Excelente. Después de que elimino los grados, ¿qué hago? Sí. Simplifico. Pues aquí queda 184 y 180. Listo. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, que le puedo sacar a 184 y a 180 al mismo tiempo? Si son tan amables. Mitad. Muy bien. Gracias. Mitad. ¿Cuál es la mitad? ¿De 180? 92. De 90. No. De 184, perdón. 92. 92, profe. 92, gracias. Y de 180. 90. Ya lo he visto. Listo. ¿Puedo seguir con mitad? Sí, señora. Muy bien. ¿Sería 40 y qué? 6. 6. ¿Y aquí qué? 45. 45. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede sacar otra cosa? No, señora. No, porque a 46 lo único que sí se podía es sacarle mitad, pero después daría 23 y 23 es un número primo. O sea que solamente se podría 23 y 2. Y 45 solo se puede 5 y tercera, ¿cierto? Entonces no se podría porque a 46 no se le puede sacar ni quinta ni tercera. Entonces por eso se deja hasta ahí. Entonces donde está 180 y 4 voy a colocar 46, ¿cierto? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está 180? Coloco 45. ¿Listo? Entonces FIRA sobre 45. ¿Cómo quedaría la respuesta? Pues muy sencilla. Esa respuesta sí está como muy sencilla. 46. ¿Aquí quedaría PI? Sobre 45 RAT. Afuera. Así tienen que expresar las respuestas. Por favor. De esta manera. Si tuvieron algún tipo de error, por favor lo arreglan. Igual yo les doy tiempito para que lo entreguen. No se preocupen. Ahorita yo les subo un video de cómo se baja el archivo y cómo se vuelve a subir. ¿Listo? Entonces. Profe, qué pena. ¿Qué pena interrumpir? ¿Me puede dejar el 6? ¿Cómo quedó la respuesta? Es que ese me fue el interrumpir. El 6. No vimos el 6. Es el 4. El 8. Sí, que solamente colocamos el que terminaba en 4. 4. No, no lo borré. No se preocupen, como les estoy diciendo. Que igual lo pueden volver a subir y no pasa nada. Lo importante es que hagan bien el trabajo. ¿Listo? Lo importante es que entiendan bien. Y el taller que yo generé para entregar de hoy en 8. ¿De hoy en 8 qué es? ¿17 de septiembre? Creo que sí, ¿cierto? Yo soy mala con las fechas. Espera, revisa. ¿18, Profe? ¿18? ¿No es 17? 17. 17. Sí, porque yo puse el trabajo y ahí yo me acuerdo que decía 17. 17. El taller, ya vamos en el taller número 4. Me preocupa la gente que está atrasada con los talleres. Para el 17 de septiembre ya vamos en el taller número 4. Hay gente que todavía ni siquiera me entregaba el taller número 1 ni el taller número 2. ¿Listo? Por favor, dime Germán. Profe, ¿la profe ya calificó estos talleres? No, este no por debido a que yo sé que había correcciones. Si ustedes ven, ya les... Hablemos de notas. Muy bien, hablemos de notas. No te preocupes que igual yo ahorita mando el video para la gente que de pronto quiera reverificar una respuesta o algo así. Yo ahorita mando el video para que verifiquen la respuesta. Hablemos de notas que eso me preocupa porque hay mucha gente que no ha entregado trabajos. Tengo una pregunta. Dime. Es que lo que pasa es que, bueno, yo mandé los trabajos, pero ¿cómo se hace uno para mirar, digamos, si entregó todo el trabajo, mejor dicho? Sí, entregó todo el trabajo, ¿cómo así? Sí, es que lo que pasa es que tú me mandaste la nota hoy y saqué dos siete, ¿sí? Sí. De, bueno, del taller número dos. Sí, me faltan dos positivas. Y daba fotos, las fotos que tú subiste. Sí, por eso, pero digamos así, dice que, como su empresa no nos explicó, pero digamos así, después uno no puede ver si mandó las dos fotos. Sí, claro, lo único que tú haces es darle el link a las fotos que envió, que enviaste. Solamente visualizas las fotos que enviaste. A ti te deben aparecer, a ti te deben aparecer las fotos que enviaste. Ven, ven, revisa y verás. Para que ustedes se den cuenta. Tal cual como me parece a mí, les aparece a ustedes. ¿Sí ven ahí que les aparecen los archivos? A ustedes no les aparece de esta manera. A ustedes les aparece así. Ustedes pueden ver las fotos que enviaste. Por ejemplo, ven, te digo. Ven, te muestro. Tú eres Jasmine, no me acuerdo. Jasmine Rojas. Jasmine Rojas. Espera, si estás como Jasmine Rojas, porque es que ustedes no le cambian el nombre a eso y pues a veces están con el nombre de un familiar. Así, mira, aquí está. Ya lo había visto. Ahí dice Víctor Montaño. Viste acá. ¿Si eres Jasmine Carolina Rojas? No, Jasmine Rojas. ¿Pero cómo apareces? Por Víctor Montaño. Ah. Deberías cambiarle el nombre. ¿O escribirle siempre a Jasmine? Ok, ¿cómo? Sí, yo siempre le escribo a Jasmine. Espérate que no encuentro a Víctor Montaño. Ay, yo me voy a buscar porque la verdad yo estoy como si ir y sonar. No, no lo encontré. Yo no lo encontré. Ah, ya, ya lo vi. Ya lo vi. Mira, tú acá, ¿cómo sabes que verificas qué es lo que subiste? Mira, por ejemplo, tú acá me subiste cuatro archivos, que el primero no abre, que el segundo no abre, pero las fotos sí abren. Mira, las fotos sí abren. ¿Tú cómo verificas qué es lo que envía? Pues revisa las fotos que abrieron. En este caso, en este caso, venga, ya les muestro las notas de, las notas, esas mismas notas, como yo les había dicho en la clase pasada, les aparece a ustedes en la aplicación. En la misma aplicación les aparece la misma nota. Por ejemplo, el taller número uno. Por ejemplo, el taller, voy a decirlo así súper rápido, listado. Lógicamente, tienen que asociar, porque como, por ejemplo, le pasa a Yasmín, Yasmín no está con el nombre de ella. Si yo digo Víctor Montaño, ya tiene que acordarse que es con Víctor Montaño, porque me van a decir, profe, yo no aparezco. Si me dicen yo no aparezco y están con el nombre de otra persona, pues lógicamente, tienen que estar atentas qué nombre tienen en Classroom, ¿no? Brian Acosta, 5, Sebastián Acosta, 4, 6, Estirena Gudelo, 4, 1, Santiago Arianda, Arandia, 4, 1, Jennifer Arevalo, 4, Aura Catalina Basat, 3, 8, Brian Bolívar, 4, 7, David Calderón, 4, 1, Osman Cardona, 5, Jenny Alexandra Carrillo, 5, Juan Castro, 4, Carlos Cavíes, 4, 4, Daniel, Daniel Contreras, 5, Liliana Contreras, 5, Hilda de la Rosa, 5, Miguel Ángel de la Torre, 4, 1, Karina Estrado Pardo, 4, 5, perdón, Karol Garibello, 4, 3, Marcela Gármica, Maricela Gármica, 4, 4, Paula Gármica, 4, 1, David Hat, GTA, si no estoy mal, dice, ¿por qué no le ponen el nombre que es? David, si no estoy mal, en el comentario dice, David Amaya, Sebastián Gutiérrez, 4, 2, Yaina Hurtado, 4, 1, Edwin Jaramillo, 4, 1, Miguel Ángel Ladino, 5, Lady Joana Largo, 4, 4, 4, Karen Mancipe, 3, 8, Alexandra Marín, 3, 9, Víctor Montaño, 5, Alexandra Ordoñez, 5, espérate, Consuelo, no sé, espérate que nota le puse, que no sé. Ese es del primer trabajo, profesor. El primer trabajo, sí señora, ese es del primer trabajo. El tema es que yo te mandé el segundo, pero entonces el segundo solo salió con uno, y pues me asusté. Es que ustedes tienen que verificar las notas, tienen que verificar las fotos, perdón. Jonathan Andrés Velázquez, 4, 3, Rosalba Vargas, 5, Valentina Balbuena, 4, Diana Torres, 5, Andrés Tapiero, 4, 5, Sergio Susa, 5, Elías Suárez, 5, Daniela Lozano, 4, 5, Yuyita Sánchez, 4, 4, Julián Andrés, Rueda, 4, 3, Circasia Rueda, 4, 4, Jamie Carolina Rojas, 3, 8, Lady Rojas, 4, 1, David Rodríguez Salguero, 5, Jenny Rodríguez, 4, 3, Fran Rodríguez, 3, 9, Sebastián Roayo, 3, 9, Emil Cerroa, 5, Juliana Rivero, 5, Solmayra Quintero, 4, 5, Mónica Quindy, Quilindo, 4, 6, Fernanda Quesada, 3, 3, Aideres Cien, Pulgarín, 5, Carol Natalia Pinzón, 4, 7, Paula Suárez, 4, 2, y aquí, no puedo ver la nota de Consuelo, pero espérate, ya te la digo desde el celular. Consuelo Pérez, no me sale aquí la nota, o tan raro, pero en el celular sí. Profe, entonces, ¿qué puedo hacer? Profe, en el correo me llegó 3, 9. 3, 9, exactamente. ¿Y tú qué puedes hacer, señorita? Pues súbela, y pues no te la califico sobre 5, pero súbela y verifica bien que subes las fotos completas. Es que ustedes tienen que verificar qué es lo que suben. Si suben, si son 10 puntos, contar cuántos puntos hay, 10 puntos. Porque si suben 7, pues lógicamente está incompleto el trabajo. Es lo que ustedes tienen que hacer a la hora de subir el trabajo, revisar qué es lo que sube. ¿Listo? Sí, porque pues digamos así, yo hice este trabajo y solo mandé lo que fueron negativos, solo pareció negativos, pero no positivos. ¿Qué significa eso? Que lo subiste incompleto. A mí me aparece eso. Entonces, a ti, tú dirás, profe, pero yo lo hice completo. Pero en ese caso, lo que yo califique fue un trabajo incompleto, porque faltaban términos, faltaban ejercicios. ¿Listo? Hay gente que no entregaba el segundo taller, porque a diferencia, venga, a ver, ¿cuántas personas entregaron el primer taller? Vamos a contar cuántas eran. Yo la verdad no mire. El primer taller, entregaron 56 personas. ¿Listo? Y en el segundo taller, entregaron 43 personas, y hasta hoy, porque eso fue hoy, hasta hoy, entregaron tres personas más. Tres personas. ¿Qué fueron estas tres personas? ¿Listo? Entonces, pilas con eso, muchachos, porque imagínense, de todas maneras, todavía faltan personas, faltan como 11 personas, 10 personas, que entreguen el taller. No fue una pregunta. Digamos, si yo envío, me envío la corrección, igual ya va a aparecer con retraso, ¿cierto? Sí. ¿Cuál corrección? Yo lo subí, yo lo subí, el tercer taller, yo ya lo subí. Me quedó todo bien, pero pues, digamos que el, la respuesta, el rap, no coloqué pues al lado. Ah, no, 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 pero no te preocupes, no te preocupes, que en el tercer taller, todavía no, yo no bajo en ese taller, porque yo sé que, o sea, por eso hice esto de retroalimentación, porque yo sé que este taller, nos costó, y que la mayoría, o muchos, tienen que volver a enviarlo. Entonces, no te preocupes, que ahorita, de todas maneras, yo cambio, no les va a aparecer con retraso, desde el miércoles. O sea, si tú lo entregas antes del miércoles, no pasa nada. Pero si ya lo entregas después del miércoles, ya sí te va a aparecer con retraso, dime. Es que la respuesta, yo coloqué, digamos, Y igual, 5 pi, sobre 6, y al lado coloqué el rap. Digamos, no se puede dejar así. No. Tiene que ser en la mitad. Sí, tiene que ser así como está establecido. Entonces, no se preocupen que el tercer taller, no les va a aparecer con retraso, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las notas, o algo de la aplicación, o del tema? Yo, profe. Dime, Leidy. Sí, profe, yo capaz que, pues, tú me calificaste la tarea del segundo taller, y me apareció, en el correo me aparece la nota, pero entonces, en la aplicación de Classroom, no la encuentro. No sé si ahí también aparece. Sí, claro, en la parte de arriba está. Métete en el taller número dos, y en la parte superior, arribita, en el lado derecho, está la nota. Está una línea así, está, 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 digamos que cuatro, sobre una línea así, sobre cinco, o tres sobre cinco, así. El 1 y el 2 ya calificó al 2 también. Sí, el 1 y el 2, yo ya lo califique. El 1 y el 2 ya está calificado, ya lo pueden revisar en su, en la aplicación. El 1 y el 2 ya está calificado. En los comentarios yo les escribí que era lo que tenían mal. En los comentarios yo les escribí que era lo que tenían mal. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta, Fernanda que está. Sí, señora, dime. Es que yo le mandé el primer, el segundo trabajo. Sí. Y creo que usted se confundió porque usted me dijo que estaba mal. Entonces yo hice una corrección y se lo volví a enviar y se me dijo que este no era el tercero. Ya, ya te digo. Pero. Ya te digo porque tengo que revisar. Espérame un segundo. Espérame un segundo. Porque sí me acordé que yo te dije algo a ti, que te escribí que estaba mal algo, pero no me acuerdo qué. Espérame un segundo. Ah, ya sé qué pasó. Tú me volviste a enviar el taller número 1. La primera vez que me lo enviaste, por eso. Ah, sí, sí. Por eso. La primera vez que me enviaste el taller número 2, mira, tú me enviaste el taller número 1. Porque mira, está menos 125, menos 305, menos 350 en la primera foto. En la segunda foto está, está, espera. Me cargue. Está menos, 55, menos 145. Eso es del taller número 1. Estás enviando, estás volviendo a enviar el taller número 1. Yo se lo, yo le envié el 1 y le envié el 2. No, no, porque mira, los estoy yendo en este momento, mira. Sí, porque yo los tengo, yo los tengo enviados ahí. ¿Sabes qué puede ser, Fernanda? ¿Sabes qué puede ser, Fernanda? Que lo enviaste donde no era. Porque lo pudiste haber subido en el taller número 3. Ya reviso. Porque es que si lo subiste en el taller número 3 está mal aliviado. Sí, efectivamente creo que si lo subiste. Gracias. Gracias.